¿Qué es el Ministerio de Asuntos Exteriores? El Ministerio de Asuntos Exteriores es un expediente UNESCO para recoger la cetería como patrimonio inmaterial de la humanidad. Anualmente organiza un campamento de cetería para dar a conocer a los niños este patrimonio que él os va a resumir. Bueno, buenos días a todos. Me pongo la gorra que me quemo a calva. Lo primero me gustaría hacer una pequeña reflexión de por qué y para qué estamos aquí. El por qué está claro. Estamos hartos, estamos cansados, estamos frustrados por el trato que estamos teniendo los cazadores. Sabemos que esto no es una moda, que quienes están denostando nuestra práctica son unos recién llegados, pero nos lo hemos ganado a pulso. Tanto a nivel colectivo como a nivel individual. A nivel individual no nos estamos identificando como un eslabón de una larguísima cadena de miles y miles y miles de años que nos hace mantener la tradición y el patrimonio de la caza que nos hace mantener la tradición y el patrimonio de la caza. A nivel individual no somos ejemplo muchas veces de unas buenas prácticas. Y aquellos que están en contra de nuestro arte en cuanto nos pillan lo hacen público. Tenemos un gran producto y tenemos muy mal marketing. Tenemos un producto de quitarse el sombrero. Gracias a los cazadores hay lince. Gracias a los cazadores hay águila imperial. Hay parques nacionales. El coto de Doña Ana es el coto de Doña Ana. Picos de Europa una reserva de caza. El pardo una reserva de caza. Allá donde van ahora a disfrutar la mayor parte de los españoles, a disfrutar del medio natural, es gracias a la caza. ¿Y qué pasa? Que van en nuestra contra. ¿Estamos orgullosos de ser cazadores? ¡Sí! Pues no se nota. ¿Estamos orgullosos de ser cazadores? ¡Sí! Y como es que hay un día del orgullo, no voy a entrar en temas polémicos, hay muchos días de orgullo, no hay un día del orgullo de los calvos, por ejemplo, no hay un día del orgullo de los gordos, porque no nos une ser calvos o ser gordos. Lo que sí que nos une es la caza, la pasión por la caza. Y por eso estamos hoy todos aquí. Queremos identificar aquello que nos une. Queremos mostrar que somos buena gente. Yo he tenido una gran suerte dedicándome profesionalmente a la cetrería. He viajado por todo el mundo. Me han acompañado diferentes equipos de cámaras, de rodaje para televisión. La mejor definición que he encontrado de cetrería es aplicable a los cazadores. La cetrería es el arte mediante el cual las aves de presa extraen lo mejor del ser humano. La caza es el arte mediante el cual las presas que perseguimos extraen lo mejor del cazador, del ser humano. Los cetreros encontramos problemas similares a los cazadores. Tenemos una regulación incongruente, diferente en cada una de las comunidades autónomas que tenemos en España. Incongruente desde un punto de vista científico incluso. Los propios cazadores, muchos, no sabéis qué es la cetrería. No nos dejáis entrar en vuestros cotos como cazadores porque creéis que arrasamos con las perdices, que arrasamos con los conejos. No es cierto. Al revés, somos el chollo para un coto de caza. Apenas cazamos 20 o 30 perdices al año y estamos saneando las poblaciones de los cotos, pagando igual que el resto de tarjetas. Pero, y siempre que se dice pero, lo anterior se anula. Puede decir, he ido de vacaciones, lo he pasado muy bien, pero no lo has pasado bien en tus vacaciones. La gran diferencia entre los cetreros y el resto de las modalidades de caza es que la UNESCO nos ha reconocido patrimonio cultural y material de la humanidad. Y no son 10 países. Eran 10 países en 2010. En 2012, otros dos más. Y en 2016, cinco más. Si sumamos, estamos con 17 países donde se ha reconocido la cetrería patrimonio cultural de la humanidad. Podemos aprender, el resto de los cazadores, de la trayectoria, del recorrido que hemos tenido los cetreros en este largo camino, de pasar del 89, año 89, cetrería prohibida en España. Hemos llegado a ser reconocidos el patrimonio más internacional en la historia de la UNESCO. Es posible. Sí se puede. Los cazadores podemos conseguir que nuestras prácticas, nuestras modalidades cinegéticas sean patrimonio de la UNESCO. Es nuestra identidad cultural. Pequeños ejemplos para conseguirlo. Identificar maestros. No referentes. Un referente es el que sabe. De poco vale, si no lo comparte. El maestro es el que hace escuela. Y se le conoce por sus alumnos. Tenemos grandes maestros en la caza en España. Ya han mencionado antes a Delibes, han mencionado antes a Gasset, al propio Félix Rodríguez de la Fuente, un gran cazador. Tenemos un artículo este mismo mes en Jara y Sedal, os recomiendo que lo leáis, de un doctor en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, demostrando que Félix, nuestro gran divulgador, nuestro gran conservacionista, si no fuera por la caza, no habría llegado donde ha llegado. Y está demostrado científicamente. Buscar las buenas prácticas. Los cetreros tenemos colgado en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un decálogo de buenas prácticas, un manual básico y ético de cetrería, gratis, gratis, para todo el que quiera leerlo, para aprender, para crear escuela, para empezar desde pequeños a aprender lo que es patrimonio y lo que vale la pena mantener. A ver, organizamos cursos, talleres, incluso campamentos. He dirigido 48 campamentos de más de 15 días. Increíble ver a los niños que dejan los móviles, todas las tecnologías que os podáis imaginar, y sin tener como objetivo el que sean cetreros, conseguimos que miren el día de mañana de otra forma a la cetrería. Y hay ingenieros de montes, biólogos, licenciados en medioambientales, que por haberles mostrado de pequeños y por haber experimentado, no aprendido de cabeza, sino haber practicado la cetrería, hoy hablan en favor de la cetrería. La clave, la formación. ¿En cuántos colegios de España se está hablando en este momento de caza? ¿En cuántos libros escolares se está mostrando que la caza es clave en la conservación? ¿En cuántos colegios de España se está recibiendo a cazadores para que nos hablen de silvestrismo, para que nos hablen de pesca, para que nos hablen de galgos? En casi ninguno. Hay que entrar por la puerta falsa, por tener un amigo profesor, por conocer al director. Es increíble lo poco que nos movemos. Yo no conocía a Kennedy, pero me encanta la frase que dijo en uno de sus grandes discursos. No esperes a lo que el país te dé. Busca lo que tú puedes hacer por tu país. Busquemos lo que nosotros podemos, desde nuestros medios, con nuestros recursos, hacer por la caza. Que es mucho. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y nos comen el pastel. Rápidas reflexiones. El fanatismo no llega a ningún lado. Está claro que quien nos ataca no está bien documentado. Apenas viene. Yo aquí no veo apenas gente anti-caza escuchando, formándose, conociendo de cerca el problema. ¿Por qué? Porque no les interesa. Son oportunistas. Van buscando el rédito político. Van buscando la oportunidad para salir en las fotos. Pero se preocupan luego de qué ha pasado, por ejemplo, con ese elefante que se ha quedado herido. Con ese perro que ha aparecido herido. No. Lo que buscan es lo mediático. Lo inmediato. Tan incongruente es desear que un cazador lo pase mal por haber quitado la vida a un animal, como que uno de nosotros deseemos el mal a un anti-caza por estar en contra de nuestra opinión. Y ya para cerrar, me gustaría deciros una frase del gran Félix Rodríguez de la Fuente que resume en gran parte lo que es ser cetrero. Por eso, hermano halconero, cuando un día más, al amanecer, ave al puño, salgas a por esa presa que parece la primera y pudiera ser la última, piensa que en tu corazón palpitan 100.000 años de poderosos cazadores. Gracias. Gracias.